Terrestres, habéis masagrado a mis espirros y profanado mi santuario. Ahora os ahogará la cólera de las mareas. Hoy no tendrás más sacrificios, bruja. Vuelve a las profundidades a las que perteneces. Muy bien, es vuestra decisión. El aire que respiráis será vuestro último aliento. Al fin hemos llegado al lugar de desembarco. Eje de guerra, el volcán cercano ha entrado en erupción mientras no estabas. La isla se está hundiendo. ¿Cuánto falta para reparar los barcos? Las reparaciones están casi listas, jefe de guerra. Pues acabadlas rápido. Estamos a punto de recibir compañía. ¡Defended los barcos a toda costa! ¡Por martillo maldito! ¡Nadie sobrevivirá! ¡Eh! ¿A dónde van los demás? ¿Van contigo? ¡Por el honor! ¿Qué quieres? Puedo hacerlo. Ok, listo para la acción. Logregar, Nogal. Soy el jefe de guerra. Sí. A quien quiera. Demande. Listo para la acción. Tabú. Listo para la acción. Logregar, Nogal. Listo para la acción. Trabajo terminado. Están atacando los barcos. Voy a el jefe de guerra. Logregar. Destinación completada. Listo para la acción. Por el honor. Necesitamos más oro. Tabú. Por el honor. ¿Tengo que hacer algo? Investigación completada. No tenemos mucho tiempo. Investigación completada. Trabajo terminado. Trabajo terminado. Investigación completada. Lo ha encantado. Ok, McCain. Están atacando nuestra barco. Soy el jefe de guerra. Por el honor. Me encanta por Stulting. ¿A dónde quieres que vayas? ¡Sí! ¡Sí! ¡Venganza por Stulting! Por el honor. Ha llegado tu hora. ¿Sabes cómo salir de esta isla? ¡No! Investigación completada. Esta isla se hundirá pronto. Nos vamos contigo, colega. ¿Qué? Tabú. Por el honor. Vamos ya. Torrenta, tierra y fuego. Atended mi llamada. Trabajo terminado. Investigación completada. Tengo que hacer algo. Puedo hacerlo. Ok, McCain. ¿Sí? Lo haré encantado. ¡Los atatas! Trabaja. Trabajo terminado. Llegado al tajo, por el honor. Sí. Por el honor. ¿A dónde quieres que vaya? Investigación completada. Los espíritus están inquietos. Por el honor. Trabajo terminado. Trabajo terminado. ¡Tabú! ¿Qué quieres que haga? ¡Tabú! ¡Tabú! Vuestros esfuerzos son inútiles, terrestres. No escaparéis de la oscuridad de las profundidades. ¡Los atacan! Mejora completada. ¡Listo para la acción! Por el honor. ¡Listo para la acción! ¡Necesitamos más oro! Investigación completada. ¡Necesitamos más oro! ¡Están atacando nuestra base! ¡Necesitamos más oro! ¡Necesitamos más madera! ¡Necesitamos más madera! ¡Listo para la acción! ¡Tabú! ¡Listo para cabalgar! Mi vida por la horda. Tabú. Por el honor Da mi vida por la horda Por el honor Sí Rizos para cabalgar Sí Mi vida por la horda Investigación completada Necesitamos más oro Vamos allá Investigación completada Los espíritus están inquietos Mi vida por la horda Mi vida por la horda Ahora mismo De buena elección Tierra y fuego Hacerle mi llamada Sí Por el honor ¿Qué tienes? Investigación completada Lo haré encantado Menta, tierra y fuego Hacerle mi llamada ¿Tengo que hacer algo? Ok, McCain Al bajo Lo haré encantado Sí Tormenta, tierra y fuego Atended mi llamada Sí Tabú Sí Tabú Por el honor Por el honor Por el honor Por el honor Sí Por el honor Investigación completada Sí Por el honor Tabú Necesitamos más oro Nuestra bruja Nuestra bruja ya no puede protegeros Investigación completada Ahora mismo ¡Nos atatas! Tabú ¡Mi vida por la horda! ¡Tabu! ¡Por el dolor! ¡Debo en el hielo cerrado! ¡Mi vida por la horda! ¡Tabu! ¡Vamos! ¡Necesitamos más oro! ¡Pronto las mareas consumirán esta tierra! ¡Preparaos para el frío abrazo del mar! ¡Qué vestido de horda completada! ¡Os abracan! ¡Mi vida por la horda! ¡Por el dolor! ¡Tabu! ¡Os abracan! ¡Os abracan! ¡Os abracan! ¡Mi vida por la horda! ¡A David! ¡Zou, Zou! ¡Por el honor! ¿Alguien ha pedido... ¡No falta mucho, jefe de guerra! ¡Los barcos están casi listos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ok! ¡¿Qué quieres?! ¡¿Qué quieres?! ¡Tabu! ¡Tabu! ¡Están atacando nuestra base! ¡¿Alguien ha pedido un médico?! ¡¿Alguien ha pedido un médico?! ¡Nerencio muy bien! ¡Necesitamos ´azono! ¡Nerencio colpare! ¡No va a pedido el médico! ¡Nerencio colpare! ¡Para esta vez! ¡O Travel! ¡ реш Gods useless! ¡Mi vida por la Horda! ¡Nos atacan! ¡Logtad! ¡Dart Bingo! ¡Trabajo terminado! ¡Por el Horda! ¡Nos atacan! ¡Tabú! ¡Sí! ¿Qué quieres que hagas? ¡Sí, jefe! ¡Ahora Bingo! ¡Oigo la llamada! ¡Están atacando nuestra base! ¡Bingo! ¡Está llegando tu hora! ¡Bongarás! ¡Lo pego! ¡Lo pego! ¡Suscríbete al suelo! ¡Está llegando el suelo! ¡Ahora Bingo! ¡Ahora Bingo! Necesitad mi esfuerzo Kaboom Puedo hacerlo Necesitad mi esfuerzo Necesitamos más oro Taboom Taboom Mi vida por la horda ¿Qué quieres? Tierra y fuego Tengo que hacer algo Es mi llamada Por el honor Pronto todos los terrestres estaréis en tumbas acuáticas Y la estiración coordenará Desistid mis guerreros Está en juego nuestra libertad Por el honor ¿Qué quieres? Dos atadas Ok, ok Sí Al tajo ¿En qué puedo ayudar? Ahora mismo No 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 sé de qué hablaba exactamente la bruja, pero sé que nuestro destino nos aguarda en otro lugar. Por ahora, partiremos hacia Calendor. Ahí se desvelará nuestro futuro.